muy buenas a todos soy Merechi y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Middle Earth Sound of War vamos a ir hacia la misión principal uuuy aquí la peluca y lo trajo a la afuera vamos a seguir vaya ay, me lo ha matado, había que levantarlo, vaya un tiro cargado vámonos, que estoy muy grande ¿qué es esto? Gullus, son débiles en solitario pero letales como Horda algunos rocian, algunos amigos con veneno si los Gullus no retirasen a sus madriganas regresarán con una mortífera madre Gull las madres más fuertes y resistentes que los Gullus normales y debilitan a sus enemigos con ataques de veneno pues mira, esos no ha dado tiempo vamos, deja de subirte como un mono uh, han tomado el arma joder, el tío está ágil, ¿eh? ¿dónde están los huevos esos que ha dicho de los huevos Gull? estamos en alerta vamos a acercarnos vamos a iniciar la misión un cuchillo en la oscuridad el palantir no es todo el cáncer pero quizás las visiones de ella la dañate ¿quién? coño ¡ah, tengo un aliento! ¡hombre! gollum nuevo enemigo o loja troll de guerra los longa eran son duros combatientes con ataques potentes no dejarán que salte sobre ellos pero puedes eludir sus ataques pulsándola para esquivar o deslizarte entre sus piernas o deslizarte entre sus piernas puedes actuarles con el tiro cargado a la cabeza o mediante contra ataques bien calculados luego puedes continuar con una serie de ataques cuerpo a cuerpo a cuerpo pulsando o pulsar a rep para montarte en ellos Mientras lo has montado, pulsa repetidamente Para apuñalarlos en la espalda rápidamente Y L para conducirlos hacia sus camaradas Ya no sé Ya no tengo ni idea de qué es lo que me han dicho Un tiro cargado, a ver ¿Y por qué no va? ¡Toma! ¡Vaya puñetazago que le he metido! ¡Toma, atorco único! ¡Ay! ¡Me han dicho que eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eba! ¡Lo ha atravesado! ¡No me jodas! Creo que lo he matado Pues tampoco era tan 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 complicado Para un tío manco como yo ¡Qué bueno! Golulu ¿Puedo saber por qué me has salvado? No hablaba contigo, estúpido montaraz Está trabajando para la araña No, no, la señora oscura está cuidando de Gollum Gollum cuida del amo luminoso El amo luminoso mata al señor oscuro Y la araña es nuestro enemigo común Y no siempre se pueden elegir los aliados Continúa ¡Vamos, amo luminoso! ¡Vamos, amo luminoso! Nos mantenemos lejos para que no nos machaquen Y nos hagan piracitas Igual que intentaste machacar mi cabeza con una roca la última vez que te vi Pero no lo hicimos Nunca haríamos daño al señor de la luz Y ahora nos redimimos Eso ya lo veremos Unas flechecillas Unas flechecillas, por favor Gollum, ¿Has visto unas flechas por ahí? Hombre La bonorra está Sé por qué estáis aquí Devuelve lo que has robado Silencio, forjador Te falla la memoria ¿Robado? Me suplico que lo guardaras Pasaba por ahí Estoy aquí por Mina Sifil ¿Quieres salvarla? Aunque puede que ya esté perdida Debe de haber una manera Hay verdad en tu visión Concédeme otra ¿Para qué? ¿Para conocer? ¿Para dominar? No tienes que decírmelo Aquí tienes, tu verdad ¿Quieres ascender nuestro ejército? Mata ¿Quieres que se fijen en ti? Mata un piel rosa Cuanto mayor sea el objetivo Más subirás Idril Muere Muere Muchos morirán antes de que Sauron caiga Esta información puede guiar nuestra mano Si matamos al asesino Quizás su futuro no llegue a cumplirse Podemos salvarla Ella puede vivir o morir con honor Pero eso no cambiará el curso de la guerra Es Castamira el que debemos proteger Si cae víctima de ese asesino Perderemos el palantir Lo encontraremos, tesoro Por el Señor de la Luz Iremos aquí, Bizungal Sí Encontraremos a ese sucio asesino Hay que detener al asesino Golub ¿Sabes dónde encontrarlo? Sí Reconocimos su espada corba Una hoja de morbol Eh, quieto loco Si vamos con los guardaespaldas Uruk Que quiere matar Encontraremos al asesino El primero está cerca ¿Para qué? Necesito flechas Pea volumen Ahí Vale, perfecto No, no, no Por aquí Cuidado Un nido de moscas Morray ¿Pero qué hacen esos sorcos? Tienes miedo igual que el capitán ¡Admítelo! No es verdad Pues venga Ponte debajo del nido Muy bien El primer guardaespaldas estará por aquí Antes dijiste que reconocías La espada curva del asesino Puedes ver las visiones de ella, araña Uy, perdona Sí, amo luminoso Uno de los guardaespaldas Uno de los guardaespaldas estaba cerca Estamos seguros Bueno, están detenidos ahí Pero necesito flechas Mira que te voy a meter un disparaco ¿Dónde están los huevos? Ah, ahí están los huevos Toma Yo creo que un poco Están entretenidos ahora Sí, pero espera Que se lien ahí a tortas Ya, ya, coño Ya, ya, coño Yo quería flechas Sabemos que el apestoso arco está aquí Pero no recordamos más Estamos cerca Podéis encontrarlo ¿Cuál es la víctima del asesino? ¿Cuál es la víctima del asesino? Coño, el ojo ahí Es tan raro está Bueno, tenemos que seguirla A ver, unos huevos Ahí se entretienen un poco Mira La monedita ¿Ya que estamos? Los hombres del este Aún más extraños Que los sureños Hardrim Pero igual de vulnerables A las peticiones de Sauron Ah, que me ha picado la cabeza Ahí está Vale El sigilo es muy práctico Pero lo malo es que se quita una... Heridas de una hoja de moro Como el anterior Este cadáver es más reciente que el otro Nos estamos acercando Gollum sabrá dónde está El siguiente objetivo Debería ofrecerle voluntario para hacer guardia en las cuevas de engendrado Ya que estoy Me he lio un poco A acabar con las tropas No veo aquí flechas No No, hostia Quiero flechas, quiero flechas Espera Espera Los estúpidos orcos nunca ven a Callum Nos escondemos y oímos Arriba Vale Montalad, bobo Por ahí no Calla, coño No, no, no Por aquí Tío, no me perdonas una Mucho Te metí un flechazo ahí en la calva Que te dejaba fino Cuidado Orcos Y escondeos Le aterran las moscas, Borga Y lo sabe todo el mundo No debería haberte lo contado Vale Vamos arriba Vamos a ver Ahí tenemos flechas Lo cual no es Y ahí que tenemos Bueno Uno, dos, tres Podría ser mejor Coño, que me he liao Supuestamente no tenía El máximo para cagar Pum Bueno, vamos a hacerlo en plan ahí Alegría Ah, que va a morir brutalmente Que eso no va Toma Sin brazo Toma, sin brazo Da una pequeña ayudita Necesito flechas Flechas Flechas, flechas, flechas Estoy sin... Ah, están ahí las flechas Vale 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 Ah ¿Qué ha sido eso? Ah Me da igual lo que encuentres Te doy se me ha visto vamos bien tú calla, mi amiguito como que este rastro se ha enfriado, me estás contando mira aquí, por ahí te observaban amigo comprender las fortalezas del enemigo pueden aportar información muy valiosa para derrotarlo pulsa R para ver los errores del asesino está saltando los jaules de carros de un capitán enemigo Borgu, el asesino queda confuso ante los enjambres de moscas el asesino tiene miedo a las moscas Morgay aprovechar este miedo desactivará temporalmente cualquier inmunidad que tenga usa esta información contra él la pasada el asesino está cerca vamos allá oh pero ese no es, ¿no? no, ese no es o sí, ese es ah, sí, ese es pensaba que estaba en otro lado vale pasto de bestia intimidado vale, necesitamos necesito llevarlo a algún sitio donde haya moscas flechas tengo vamos acabando un poco con el personal vamos a ir aligerándolo y aquí estamos ponemos precio sí no no ¿Culpar de qué? vale, hay uno y otro ahí hay tres ahí abajo hay otro yo creo que se podía disparar, ¿no? en plan es el malo vale lo último que oye en mis enemigos es el sonido que no hago no, espera ¿ha sonado algo? vea por él, sea lo que sea espero que no aparezca el asesino quiero que sea tranquilo encontraré a ese asesino quedan dos este y este de aquí este no lo cargamos ya ah, no, mira pues ya no, pero enseguida vale, quedan muy poquitos sí qué pasada me queda uno vaya así que si vienes a detenerme te vas a llevar una decepción la oscuridad de consumir la oscuridad de consumir está suelto va por las arañas ay, 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 alguien tiene miedo toma como que he muerto por moscas pero si le he reventado y el último le he pegado el último espazo ya está muerto que su muerte haya cambiado lo que ella la araña vio de Minasicin Minasicin perecerá como toda la carne solo necesitamos el palantir dime ¿cuánto de tu alma perdiste con ese anillo? la señora oscura se pondrá muy contenta bueno, pues hemos hecho la misióncita puntualidad conseguido aprovecha uno de los miedos del asesino muy bien perfecto habilidad desbloqueada amenaza de muerte de dentro de información sobre un capitán puedes obtener un gusano que le lance una amenaza de muerte en tu nombre esto crea una misión némesis única en la región envió una amenaza de muerte contra un capitán aumenta su nivel esto hace que la batalla sea más difícil pero también aumenta la calidad del equipo que recibes vale muy bien vengo aquí algo para coger muy bien vamos a ver un poco el mapita que tenemos donde estoy estoy aquí vamos a este punto vamos a desbloquear este punto a Edith vamos a verlo vamos a purificarlo y dejaremos ahí el capítulo la verdad que está muy bien es una maravilla de juego venga vamos allí vamos aquí arriba vamos a purificar esto purificamos muy bien vamos a buscar esos objetos 1 quiero 2 más me faltan los de la araña esto vamos a ver falta uno vamos let's go vamos ahí aparece por aquí algo que esto vale pues ya tenemos todos los todo desbloqueado perfecto bueno pues muy bien vamos a dejarlo aquí ya sabéis un buen like un buen comentario seguiremos dándole a este juego que la verdad que está muy muy guapo está muy bien sed buenos nos vemos vamos vamos